Vicky Ávila explicó que es 10-10-10, primera idea con la que aspiraría a la presidencia. El nombre de Ávila está en el radar para las elecciones presidenciales en Colombia de 2026. La posibilidad de que se una a la contienda política se hizo más clara con su renuncio oficial del medio de comunicación que dirige, el pasado 16 de noviembre. Ahora, en su más reciente editorial, la periodista vio a explicar de su primera posible propuesta en caso de que quiera ser candidata, el 10-10-10. ¿Cuál es la propuesta de Vicky Ávila 10-10-10 y cómo se usaría en Colombia? En su más reciente editorial, Dávila mencionó que esta sería una idea clave para la recaudación de impuestos y la cual no dejaría exención para ninguna persona natural o jurídica en Colombia. Según la comunicadora, esto serviría para disminuir la burocracia estatal y una verdadera guerra contra la corrupción. ¿Qué tal un 10-10-10? 10% de IVA, 10% de impuesto de renta a las empresas y 10% de impuesto a las personas, sin excepciones ni gabelas para nadie, explicó Vicky Ávila. La mujer dice que esto acabaría con un sistema tributario en el que poderosos económicos se han visto beneficiados, perjudicando a pequeñas y medianas empresas. El que va de impuestos va a la cárcel, como en cualquier país civilizado. A cambio, la plata tiene que utilizarse para invertir, crecer, desarrollar el mejor talento y ayudar a los más necesitados. Colombia tiene que volver a soñar. Colombia necesita confianza. ¿Por qué Vicky Ávila propone un 10-10-10 para Colombia? Se resguarda en las recientes cifras del DANE sobre el aumento del PIB en territorio nacional, que fue del 0,7%, el cual considera que ha sido muy bajo por un desbordado gasto público. Ante esto, ella dice que los más perjudicados son los comercios, manufacturas y diversos sectores privados. Por otro lado, la periodista hizo una remitida contra los sectores de la izquierda asegurando que afectan a los sectores empresariales y a empleados, pues dice que es erróneo considerar que los gobiernos deben manejar los recursos de trabajadores. ¿Cómo se equivocan? Esto nos ha llevado a una crisis económica y de corrupción que es más que una plaga. Algunos políticos y sus amigos ricos, contratistas sin moral y sin ética, son los llenos de ambición. No hacen más sino robandes a los colombianos. Hola, las más recientes cifras del DANE revelan un dato preocupante. El crecimiento del PIB en 0,7%, muy bajo. Lo cierto es que corresponde al desbordado gasto público. De lo contrario, habría sido nulo. Y aquí una muy mala noticia. Sectores como el comercio, la industria de la manufactura y gran parte del aparato productivo privado definitivamente están en caída libre. Y oigan bien, los socialistas y adalides de la moral asfixian a las empresas y a los trabajadores a punta de impuestos porque creen que el gobierno tiene que manejar el dinero de los que trabajan y de los que producen. ¿Cómo se equivocan? Esto nos ha llevado a una crisis económica y de corrupción que es más que una plaga. Aquí, algunos políticos con amigos ricos, contratistas, sin moral, sin ética y llenos de ambición, lo único que han hecho es robarles a los colombianos. Necesitamos que la gente pueda volver a confiar, que los colombianos puedan volver a soñar. Por ejemplo, en medio de la realidad de la pobreza en el país, es el momento de simplificar el sistema tributario. Definitivamente hay que incentivar la inversión, el emprendimiento y el buen empleo. ¿Qué tal un 10-10-10? Les explico. 10% de IVA, 10% de impuesto de renta para las empresas, 10% de impuesto para las personas, sin exenciones y sin gabelas, para nadie. Porque aquí muchos poderosos se han acostumbrado a tener un sistema tributario a su medida, hecho a su medida, a costa de la pequeña y la mediana empresa, a costa de los trabajadores, a costa de los colombianos. El que Bada va a la cárcel, como en cualquier país civilizado. Hagan las cuentas y verán qué les da. Y hasta sobra plata. Hay que disminuir la burocracia estatal a su mínima expresión. Y, por supuesto, declararle la guerra de verdad a la corrupción para acabarla. A cambio, los recursos del Estado deben ser utilizados para invertir, crecer, desarrollar el mejor talento y, por supuesto, para ayudarles a los más necesitados. Los gobiernos de Rochones no sirven. Colombia tiene que volver a soñar. Colombia necesita confianza.